¿Qué hay dentro de ti para que te ame así? ¿Qué es lo que me haces sentir? No sé Tantas ilusiones, tantas emociones, mi amor En calma yo estaré, ahora que te encontré Ya jamás estarás sola No quiero perderte, solo quiero hacerte feliz Te quiero amar y luchar por tus sueños La vida gira, solo junto a ti Tuyo por siempre, no te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Volver a comenzar es ver con claridad Cuánto sufrí antes de amarte No debo perderte, solo debo verte feliz Te quiero amar y luchar por tus sueños La vida gira, si estás junto a mí Tuyo por siempre, no te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Aunque sufras del pasado Lucharé por tu amor No me puedo arrepentir Debo verte siempre sobre mí Te voy a amar y luchar por tus sueños Te voy a amar y luchar por tus sueños No te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Mi gloria de amor Mi gloria de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.